Bueno, pues el segundo de los puntos sería ya más entrando en lo que serían qué dice la comunidad científica internacional en base a los datos, la información... Entonces empecemos un poco por la definición propia de violencia del género. A mí me gusta muy poco empezar por este punto porque me pone nerviosa empezar a discutir sobre el concepto. Porque el concepto para mí es claro y cuando entramos en debates conceptuales, aunque son necesarios a veces, nos pueden dispersar de la concreción. Entonces por eso empiezo. Bueno, esta es la definición de la ONU, tal cual, con lo que veis, que se entiende que violencia de género es violencia contra la mujer, que abarca diferentes actos sin limitarse a ellos. Entonces plantea tres ámbitos. La física sexual y psicológica, la física en la familia, en la comunidad en general y la perpetrada tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. Son como tres niveles diferentes de lo que podría ser la violencia de género. Bien. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces también, y ahí entraríamos en el primer debate importante, que en España tampoco está del todo clarificado. Y que entre las pocas cosas... Ahora igual meto la bata. Pero creo que entre las pocas cosas que en Cataluña os lleva su ventaja en relación a Oskadi, es en la ley. Y es que la ley de violencia de género, que se aprobó a nivel estatal, lo hizo, muy importante, nos permitió un marco general sobre el que cogernos, por ejemplo, a la hora de trabajar la coeducación o la educación igualitaria en los sexismos en las aulas. Fue un paso adelante muy importante, muy importante, legal a que cogernos. Pero dentro de la ley existen una serie de limitaciones que luego veréis. Y la catalana, la desarrollamos un poco diferente a la española. Y introducimos mejoras, que luego veréis. Entonces creo que en Oskadi no tengo claro que esté presente. De todas formas, vamos a hablar del inicio, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, un debate a nivel internacional está como ya muy trabajado, muy planteado, pero que aquí todavía seguimos centrando la violencia de género en el ámbito doméstico. Lo seguimos haciendo así. Es decir, si os fijáis, la ley contra la violencia de género, la estatal, contempla sólo la violencia doméstica. Sólo la violencia doméstica, es decir, pareja-expareja. Y de hecho, todos los datos que salen sobre violencia de género vinculada a asesinatos se centran en parejas o exparejas. Todas aquellas muertes, agresiones que se dan al margen de una pareja o expareja no son consideradas violencia de género. Entonces, a nivel internacional existe toda una corriente que os animo a que trabajéis, a que miréis, que es lo que se denomina dating violence. Muy vinculado al concepto de date, que son citas. Que eso nos lleva a toda la realidad, que básicamente es la realidad en la que se mueven nuestras chicas y chicos. Que no son parejas y exparejas, que también, sino también y mayoritariamente relaciones esporádicas. Lo que se llama a nivel internacional dating violence, es el concepto más usado. Entonces, existen estadísticas que sólo miran la violencia de género que se da en estos contextos. ¿Sí? Luego entraremos un poco más. En todo caso, está claro que la violencia de género, en el caso de España también, y a nivel internacional por supuesto, se da no sólo en el ámbito doméstico, de puertas hacia adentro, en la familia o en la antigua familia, sino también que se da en los centros educativos, en las citas, en el trabajo, en muchos contextos y muy diversos. Gracias. ¿En qué contextos? ¿Vale? De hecho, tenemos literatura ya suficiente a nivel de España también, que muestra que hay mucha violencia de género al margen o además de la violencia que entendemos por doméstica. Y eso es un primer cambio de chique que también tenemos que hacer en los centros educativos. Otro tema sería el de las edades. Es decir, yo creo que eso cada vez está más superado, porque los datos cantan, pero sí que ha existido, y eso también ha hecho que la coeducación no fuera un tema prioritario, ha existido esa idea, al menos la teníamos al inicio de la coeducación, si os acordáis, teníamos esa intuición desde el feminismo que si existía violencia de género, era debido básicamente a que la realidad de las mujeres durante muchísimos años había sido sexista. No habían tenido formación, no tenían cultura, eran mujeres sin estudios, básicamente, o quien ejercía la violencia de género eran hombres, por supuesto, de familias muy desestructuradas, con problemas de alcohol, básicamente, atribuíamos al alcohol la violencia de género, pero también con formaciones muy precarias, formación intelectual, títulos muy pequeños, títulos. O sea, atribuíamos mucho a la formación, a la educación, la forma de superar la violencia de género. ¿Me explico? Eso era como bastante claro así. Entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a existir cada vez más casos de violencia de género entre personas que no cumplen ninguna de las dos cosas que pensábamos que iban a solucionar la violencia de género. Uno era la edad. Cuanto más jóvenes sean las mujeres, menos violencia de género. Porque más tradición democrática y no sexista tendrán, habrán ido a escuelas coeducativas, habrán tenido una sociedad más democrática, con lo que simplemente el hecho de, a la edad, provocará que la violencia de género vaya disminuyendo. Eso los datos nos lo rompen por todos lados. La otra idea que teníamos, que no ha salido como nos pensábamos, cuanta más formación, menos violencia. Cuanta más educación tenga una mujer, una mujer, en este caso, menos se dejará pegar por un hombre. O menos se dejará acosar por un hombre. O por un compañero. O por un chico. Otro dato que no nos ha servido. ¿Vale? Entonces, lo primero que voy a hacer es daros algunos datos. Estos son los que saca el propio Instituto de la Mujer, el Ministerio de Salida, el que teníamos como Ministerio de Igualdad, pero bueno, en todo caso, sí que son datos que siguen publicando en relación a mujeres muertas. Siempre de parejas o exparejas. Cuidado. Aquí no aparecen todas las muertes, que luego veremos algunas como ejemplos, de realidades de adolescentes fuera de parejas o exparejas. Esos datos no aparecen. Y son muchísimos. Pero no constan. No constan. Y eso hay que decirlo. No constan. Pero en todo caso, entre los que constan, vemos que las franjas de edad a octubre del 2011, octubre del 2011, las franjas donde se producen más muertes son entre 31, 40, 21, 30. No son entre 51 y 64, que es donde deberían estar las mujeres que por edad no han vivido una educación democrática, ta, 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 ta. No tienen formación o, digamos, esos son mayores. Por lo tanto, esos esquemas patriarcales son los que les enseñaban en su época. No cuadra. Eso no cuadra. Con lo cual, debería ser la primera alarma, y de hecho fue una de las primeras alarmas que desde las mujeres que nos preocupan estos temas dijimos, algo no estamos haciendo bien. Si la coeducación, simplemente dar formación a las personas no ha sido suficiente, significa que alguna cosa no estamos trabajando bien. Entonces, vamos a ver algunos datos, no tan actuales, pero podríamos encontrar también, que han ido saliendo a la prensa y que en su momento generaron un debate muy importante, pero sin concreción. Entonces, seguro que conocéis todos estos datos, los habréis manejado, otros posteriores a ellos. Yo me centro en esto porque generó mucho debate cuando surgió en el 2005 este informe de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, y aparecía esta idea, ¿no? Los datos de denuncias establecen que la curva es ascendente, lejos de producirse una disminución de la violencia sexista en las mujeres jóvenes. Desde luego, hay que resaltar que en términos absolutos, el dato es escalofriante. El 40% de las denuncias son de mujeres menores de 30 años. Y un 80% de las mujeres jóvenes y un 75% de los hombres jóvenes no relacionan la falta de amor con el maltrato, pensando que se puede causar violencia a alguien a quien queremos. Bueno, luego entraremos en este debate, ¿no? Pero, claro, estamos en el año 2005 aquí. Estos chicos y estas chicas se han creado ya en sociedades absolutamente democráticas, donde la coeducación, más o menos, estaba presente. Entonces, algo pasará, ¿no? O en el año 99, un poco anterior, ¿no? El eurobarómetro indicaba que en Europa se consideraba por un 64% de la población que existía o seguía existiendo una predisposición genética a la violencia. Eso sigue estando presente, ¿eh? Ese debate y, de hecho, en la actualidad todavía oímos voces que lo siguen planteando así. Sí, existe un gen que algunas personas desayunas más que otras que produce, pues, que sean más violentas. Bueno, entonces, si tenemos un gen o aprendemos a quitar ese gen o no sé cómo lo vamos a hacer. Porque, claro, o no sé, habrá que identificar cuando les entra, ¿no? un pronto de más genio y atarlas, ¿no? No sé, habrá que usar mecanismos del, bueno, de la psicología analítica más retrógrada, ¿no? Porque si no, ya me diréis cómo lo solucionamos. Pero eso sigue estando presente en el discurso actual, ¿no? El planteamiento más es de la genética, la biología o la sociobiología, que existe toda una línea dentro de la sociología, que es la sociobiología, que plantea estos debates y estas temáticas, ¿no? En todo caso, un debate que cada vez está más presente o que cada vez vemos más claro es que hay que buscar conocimientos científicos sobre la violencia de género. Debates publicados mayoritariamente desde la psicología, yo me quiero mucho a la psicología, ¿eh? Pero básicamente estudios que afirman que el amor dura un periodo determinado y luego pasa a ser otra cosa, ¿no? Ese tipo de debates que deberíamos comprobar, cerciorarnos de que científicamente son así. Y, bueno, eso es un poco lo que cada vez se nos exige también más al profesorado, ¿no? Es decir, que usemos datos basados en conocimientos científicos, ¿no? Que vayamos dejando de lado esa pseudo teoría, esas habladurías, esas ocurrencias que muchas veces acabamos convirtiendo en teorías cuando no proceden de ningún sitio, ¿no? Y de hecho, por eso insistiré un poco en el tema de las princesas, ¿no? Antes de empezar a afirmar cosas que pueden provocar el efecto contrario, investiguemos si realmente ocurren o no ocurren, busquemos datos científicos, ¿no? Entonces, claro, todos estos debates que os planteo, ¿no?, de los datos no son cosas nuevas, existen desde hace muchos años. De hecho, y este dato os lo doy para que lo tengáis desde los centros educativos, existe un programa desde el año 2000 que es el programa DAFNE, no sé si lo conocéis, posiblemente alguien lo conocerá, el programa DAFNE es un programa europeo que financia convocatorias específicamente para trabajar la violencia de género, o sea, la superación de la violencia de género, ¿vale? para prevenir y combatir y combatir la violencia contra las niñas, niños, jóvenes, mujeres y para proteger a las víctimas y grupos en riesgo. Entonces, el programa DAFNE saca convocatorias, pues, eso, cada tres años saca convocatorias, bueno, depende del fondo que tenga, ¿no? Tampoco en momentos de crisis no sé cómo va a acabar todo esto, pero de momento sigue existiendo. Entonces, a esta convocatoria se pueden presentar centros educativos. Existen en el evento racional muchos datos ya, ¿no? Entonces, os voy a dar ahora algunos datos que muestran un poco, que corroboran que la violencia de género se da entre jóvenes. Entonces, ahora os voy a dar algunos datos pero con el único objetivo de plantearos una hipótesis que es la que, de hecho, de la que partimos en el grupo de mujeres de CREA para empezar a trabajar temas de socialización preventiva, ¿no? Entonces, algunos datos que los tendréis en el PowerPoint y por lo tanto simplemente para que los tengáis, ¿no? En el 93, esta encuesta general de Canadá donde encontraba que el 25% de las mujeres habían sufrido violencia a lo largo de su vida. 25%, ¿no? Quiero decir que es una temática pues muy constante. Más datos. En esta misma encuesta ¿qué datos, qué factores de riesgo encontraban? Fijaros, ser mujer joven. Ser mujer joven. El 18% de las chicas menores de 25 años habían sido objeto de alguna agresión sexual. Otro indicador, vivir en pareja sin estar casada. Contradictorio, ¿verdad? Cuando siempre habíamos dicho que la violencia de género la provocaba precisamente el matrimonio. Pues resulta que no solo. Que sí, de acuerdo, ¿no? Por eso las parejas y las exparejas. O sea, no es solo en las parejas que están casadas, no es por el hecho de estar casadas que debes aceptar que alguien pueda agredirte. Que es lo que históricamente decíamos desde el feminismo y por eso le teníamos tanta manía al hecho de estar casadas. Otros datos. En un estudio realizado en el año 2004 que lo que hizo fue recopilar de investigaciones realizadas en toda Europa sobre violencia de género algunos datos. Entonces, conclusiones que sacaban que las mujeres jóvenes en contra de lo que se había pensado tradicionalmente eran objeto de más ataques que las mujeres de más edad. También contradictorio. Otro dato que también nos puede llevar a reflexionar. En este caso mujeres universitarias, estudiantes universitarias que planteaban que habían sido objeto en una proporción que iba del 12,5 al 28%. Mujeres universitarias. Mujeres universitarias. Liberales, estudiantes, de éxito. Que también la sufrió. Más estudios que vinculaban mujeres con formación a violencia de género. En este caso, un estudio del año 2006 donde planteaban que el 27% de las mujeres universitarias que habían participado en el estudio habían sufrido algún tipo de abuso o situación no deseada. Desde besos y caricias hasta relaciones sexuales. Ese es un tema que a nivel internacional, de hecho, en Estados Unidos en concreto, están trabajando desde hace mucho tiempo. es decir, el debate allí ya no es si hay violencia o no hay violencia entre jóvenes, no, o sea, si es violencia en las citas o no, no. El debate ya es cómo delimitamos qué es acordado y qué no es acordado. Estamos a bastante distancia de este debate aquí todavía. Es decir, a mí cuando me plantean en algún debate, pero no, hay que ver un poco qué es y qué no es, digo, sí, pero eso ya nos vendrá. Ahora vamos a los casos realmente graves donde está claro que hay violencia de género, que hay acoso y que hay agresión. Y luego ya iremos a los casos donde no está claro si ha habido permiso o no ha habido permiso porque nosotros todavía tenemos que clarificar, denunciar y o sea, impedir que se den casos que son realmente graves, ¿no? Y claros, no estamos todavía en el caso de ha sido acordado o no acordado. Normalmente recordaréis esta película porque salió mucho en los medios de comunicación el debate de su feminismo, a favor, en contra, pero la famosa película de Thelma y Luis, luego ha habido otras, pero de hecho ahí la que creó el debate inicial fue esta, la conocéis, ¿verdad? esta película es una película que se centra en un debate que aquí cuando vino la película no teníamos pero que en Estados Unidos fue el debate, ¿no? Y es un momento, la escena clave de la película que es a partir de la cual se desarrolla todo el argumento y es cuando la... no me acuerdo de quién es Thelma y quién es Luis, pero cuando una de las dos mujeres sale, o sea, empieza a jugar dentro del bar con un tío, ¿os acordáis? sale fuera libremente, ella decide salir fuera, tiene su derecho y cuando está fuera llega un momento en el que quiere parar, ¿os acordáis? entonces el chico decide que ahora no, si llegas hasta aquí y no seas caliente de braguetas ahora acabas, ¿sí? ¿os acordáis un poco del duelo? Entonces en ese momento aparece la amiga por detrás con la pistola famosa y le dice una frase al chico, no sé si os acordáis pero es la frase clave de la película, le dice ¿no has oído a mi amiga? Mi amiga te ha dicho no, no es no, yo la voy en inglés, pero me imagino que en inglés ya no la tradujeron tal cual, no es no, este era en aquel momento el debate en Estados Unidos a raíz mucho de colectivos de homosexuales que, bueno, hicieron más pública una realidad que se daba en todas las relaciones heterosexuales y homosexuales y eran parejas en citas donde al quedar no estaba claro el límite y a raíz de eso había abusos sacaron a debate público el no es no, no means no y eso fue un debate de campañas publicitarias que también llegaron a España pero llegaron ya ¿os acordáis vosotros de campañas aquí? llegaron pero con muy poco impacto muy poco impacto ¿no? en Estados Unidos fue un debate muy clave ¿no? entonces la película a partir de ahí es cuando nos entregamos a la justicia o no entenderán el porqué o no lo entenderán ¿no? claro que hay una muerte en la película necesitaba un poco más pero el debate claro era eso es decir cuando una mujer dice que no es no ya está no hay más y eso es lo que se está defendiendo ahora en muchos juicios en Estados Unidos el derecho ¿no? a que no hay que no hace falta ningún otro tipo de juicio si una mujer ha dicho que no ya está ya está lo que hay que demostrar es que ha dicho que no no hay que ver no hay que ver no hay que ver no hay que ver Gracias.